Esto... Es que para tener el nivel de una persona En escramuzas de estas Necesitas como mínimo 500 mil Y ahora no sale instantáneo Me cago en todo Ahora Has tardado un minutito y pico No, quizás me he escribido Ah, que tienes guas ahora con 11 años No, te toco Ah Sí Tío, es que le digo Ayer Juegas A las 6 Dice, ahora a las 11 Sí Bro Eh, vamos a por el gilero Vale Es como si él me dice Eh, en agosto quedas Y yo En... Enero de 2028 Sí Sí Hola Hostia 77 que es loco Nada, ya se ha perdido entonces Es que voy a entrar y me van a deshortar Pero bueno Venga, hasta luego de marcarme Menuda F, chaval Es que le digo Eh, ¿qué? Y dice ¿Qué pasa sin juego, vale? Madre mía, sin comentarios Adiós Ok Chau No